Vamos a haberle dado bastante tiempo ya a la repartición para que nos puedan entregar la primera muda del personal de obra, que hasta ahora no se la ha entregado. Tienen una parte que vendría a ser la ropa de grafa, pero los botines hasta ahora no han llegado. No sabemos por qué, cuál es la razón, pero ya estamos llegando a octubre y sin embargo los compañeros están con la ropa, con los botines, ya roto, no lo pueden utilizar en obra, y sin embargo ellos nos exigen que vayamos a la obra y cumplamos con las tareas que nos corresponden. Desgraciadamente no lo podemos hacer y por eso hemos llamado a los compañeros de la Asamblea. ¿Pero qué excusa dan desde la repartición para no cumplir con esto? Y por ahora la excusa es que las empresas no han cumplido con los botines, que no los tienen, que lo están consiguiendo, que lo van a traer de Buenos Aires, pero ya ha pasado bastante tiempo y todavía no tenemos respuesta sobre eso. Las obras en el país de hoy están paralizadas, ¿cuáles son? Hoy tenemos, bueno, desgraciadamente no le podemos hablar de obras por el personal porque desde hace bastante tiempo, en estos últimos seis años, siete años, hemos salido solamente a hacer parte, a limpiar terrenos para que ingresen empresas privadas. Y por lo tanto no tenemos una obra destinada como tiene que ser para el personal de obra. ¿Qué van a hacer entonces? ¿En esta Asamblea ya se decidió? ¿Los pasos van a seguir? Mira, estamos acá todavía haciendo toda la exposición desde todos los reclamos que tenemos. Eso sí, también estamos acá por el asunto del 12% que nos quieren dar. Es un kilo de blando, de carne, que a nosotros no nos alcanza. Tenemos familia, tenemos gente que está últimamente en estado crítico. La tarjeta ya no da para más y este gobierno quiere dar todavía el 12%. No, eso estamos reclamando y vamos a hacer una marcha multidimensional de acá, empezando de arquitectura, a decir al gobernador que deje de apretarnos nosotros porque están metiendo empresas terciarizadas en las cuales están generando trabajo negro porque ni siquiera aportan. Entonces nos sacan de circulación a nosotros como obreros para poner a las empresas socias y amigas de ellos. ¿Ahora cuándo va a ser esta marcha? Estamos ahora en Asamblea. Todavía no hemos decidido. De acá empiezan las cosas. Vamos a empezar con medidas de lucha de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque no podemos ya ser manoseados y maltratados. Están entrando gente acá a arquitectura que Dópez dice que son bastante, que no tenemos bastante plantel de personal que tenemos en arquitectura. ¿Pero qué hacen? Lo toman en arquitectura y lo mandan a Vialida. Toman en arquitectura y lo mandan a Hidráuliga a trabajar. Claro, son trabajadores de arquitectura trabajando en otra repartición. No, no, así no es. Y acá la parte donde estamos más afectados es la trabajadora, la que sale a obra. Están tomando muchos profesionales y le están pagando, ¿sabes qué? Le están pagando mayor horario, mayor de esto, mayor de todo y ellos se benefician. Nosotros no, no quieren hacer desaparecer. Pero acá con la lucha de los trabajadores es imposible. Vamos a luchar y vamos a morir de pie.